hola amigos bienvenidos a mi canal yo soy Zenitrono y hoy vamos a reaccionar el vídeo de Dross de Poshia Warner si lo pronuncie terrible seguramente bueno sin más que dilar comencemos esta intro cada vez es más épica si llevas tiempo siguiéndome estoy seguro de que has conocido a múltiples protagonistas que afirmaron haber vivido experiencias de todo tipo pero ninguno como el señor Josiah Worley su proceder ante los supuestos hechos inexplicables que lo aquejan deja que desear vamos a ver que hoy aviso desde el vamos porque me gustaría que todas aquellas personas que tienen fe o creen en estas cosas comuniquen si lo que el señor Worley hace no empeora su problema mucho más de qué tratará y ya se nos ha activado el window por favor no más lo escriban en comentarios otra vez no quiere decir mucho sobre su vida lo cual es entendible afirma vivir en un piso de arriba y tiene un canal en Tik Tok donde comenzó a documentar una serie de sucesos que es mejor que veas antes que intentar explicártelo si vamos a ver que sale pienses lo que pienses de su persona al final de este vídeo te comunico que él está ampliamente considerado por la comunidad como alguien que no está mintiendo bueno en internet cualquiera puede mentir veamos si es verdad es obvio intuir que josiah estuvo tiempo experimentando cosas desagradables mucho antes de tener la brillante idea de documentarlo con su teléfono esto pasa parece mi casa ay no A partir de este punto, el audio del video se corta. Pero presta atención. Este vaso plástico es apenas el comienzo. Nuevamente, el audio se interrumpe, pero... ¿Qué pasará? ¿Qué pasó? No, honestamente no. Veamos qué es. ¿Qué? ¿La bota se lo jaló? Ah, no, coño, la bota la jaló. Estos fenómenos son pequeños y molestos. A estas alturas, nuestro amigo afirma haber visto muchos. No acaba de explicar la historia del sitio donde vive. ¿Acaso será ese el problema? Lo único que está claro es que estos fenómenos son cada vez peores. Mira, mandarle una factura al inquilino para que veas cómo se va. Progresivamente. 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 ¿Am I trippin'? ¿Am I trippin'? ¿Do you see that? Oh, oh, okay. What's good? You're kind of making noises. You're kind of being really loud. Es realmente irritante Aquí están mis manos ¿Viste eso? ¿Viste eso? Aquí están mis brazos No se mueven, aquí están mis manos y mis brazos Aquí está mi rostro Con menos barbares Parece ser que Josiah está ubicado en Mineápolis Una ciudad importante de Minnesota Estados Unidos ¿Por qué se hace que todos los fantasmas se lo están inusas? El sonido que estuvo despierto subiendo videos Todos los aliens son lo inusas Todo lo que has visto es de una nuestra noche Son las 4.35 am Y Josiah sigue experimentando fenómenos Ah, hasta ahora yo estoy viendo porno Si lo largo es a partir de acá Que nos queda claro aquello que te mencionaba al principio del video ¿Qué pasará? ¿Qué será? ¿Recuerdas? Él No se está ayudando a sí mismo No se está ayudando a sí mismo Yo voy a tomar otro shot, esperad Ok, mueve eso ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? perdemos noción de la hora josiah ha estado bebiendo en soledad y no ha dormido entiendo este sentimiento se hace una pregunta lo más solo para olvidarte de tu vida hey ma eres maldó? eres mi mamá? eres unpost? tu llave que salte de la tabla si llave que salte tengo que ¿qué haces? ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿What estás haciendo? Si tú tienes que... ¿por qué lo has hecho? ¿Puedes hacerlo de nuevo? ¿Puedes hacerlo de nuevo? ¿Puedes hacerlo de nuevo? ¿Tanto por la posilga que él mismo ha hecho de donde vive, Por lo que lo vemos haciendo en una gran cantidad de videos, Josiah tiene un problema con la bebida. Si este detalle no ha transpirado lo suficiente como para que te des cuenta, te lo adelanto yo. Él es alcohólico, cosa que afectaría mucho su credibilidad de no ser porque gran parte de nosotros estamos sobrios ahora mismo. ¿No? Lo que ocurre en torno a Josiah no son delirios de borrachera. Por lo que sea. Por lo que sea, por lo que sea. Como que no es bienvenido. Despertado en medio de la noche, con resaca y sumamente desmoralizado, Josiah implora. Por favor, déjame dormir. En este punto, deja de subir videos por un breve plazo. Pero lo que sea que se desencadenó en su hogar, sigue dándole problemas. Josiah ha traído una chica a casa. Obviamente bebieron y la pasaron bien. Pero es también durante los sucesos de esa noche que él mismo llega a una conclusión interesante. Josiah relaciona su bebida con aquello que lo acecha. No debería de hacer eso. 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 Ok? Stay there. Be chill. Stop. For a minute. Wake up. Are you awake? Ok. Once again, once again, I'm in this situation. I don't know why the fuck I picked that up or that up. Because it's probably just going to get fucking knocked on the floor again. Go for it, you fucking pussy. Just kidding. I mean, I don't know how fucking scary you are, dude. But please don't. I'm going to pour myself another shot. And I hope that this shit does not fucking continue to happen. Even though I have somebody lame right the fuck there. That's cool. Here goes my shot. YOLO. Okay. Can't even let me fucking drink. I'm going to take another shot. Is that mirror broken? No, it's not. Why did it move? Why did it move? Damn. I'm going to leave. Sorry, but I'm going to leave. I'm really sorry for that. That light shit off. There's a switch right there. It got switched off. No fool. Esto estuvo... Esto estuvo feo. Nos quedan seis minutos. No ha dormido. Más bien, ha estado bebiendo, que da gusto. Pero se las arregló para darnos un montón de información que no sabíamos. Lo vemos paranoico en especial de la oscuridad Sin embargo, ¿quién puede culparlo? Ni su estilo de vida insalubre, ni él mismo ayudan Su borrachera empeora todo de un modo u otro O sea, un fantasma evangelico No, espero que no me pude Por favor No estoy tratando de ser una mierda, pero es lo que estoy haciendo es triste Voy a continuar a beber beber un poco de alcohol Lo que he estado bebiendo en el tiempo, es un poco de alcohol Hay mucha gente a la que le pasa eso Pero estoy tratando de ser una mierda ¿Puedes parar? La noche terminó La chica que Josiah trajo a casa estaba tan borracha Que ni siquiera se despertó Él Sube una serie de videos en estado de sobriedad para variar En los que nada sucede Hay paz Esto nos produce lástima Porque cuando él está fuera de su piso Tiene una vida normal La disfruta incluso Lamentablemente Josiah vuelve a sus hábitos nocivos Beber no está mal Pero él lo hace todas las noches y en soledad La botella lo llama y comienza a beber ¿Es acaso cierto lo que él mismo teorizó? Que todo empieza cuando se pone a beber Josiah Worley nos demuestra que el peor enemigo suele ser Uno mismo Su respuesta a los acontecimientos de la tarde Muy real Beber Ok 1000% yes I was sipping on Holy Juice And I was About to Partake in some Top Totater But um That drawer opened And I fucking shit you not I'll take another shot Shut the door Shut the door if you want me to Shut the door if you want me to Shut the door I'm not gonna lie to you Actually I'm all out of drink I want to go get some more alcohol Are you okay with that? I have a video That I want to post That picture frame It's a picture frame That little black thing It's right there That's a picture frame It's my kids It started fucking sporadically It's a picture frame Dross with his classic Sust It's a picture frame Warly No es otra cosa Que una espiral descendente Se vuelve cada vez Más tétrico Pero sobre todo Más deprimente El video final Es buena muestra de ello Si quieres que continúe este caso Lo haré Pero quiero advertir Antes de terminar No va a terminar bien Ah Esperemos que no sea el caso Que termine bien por lo menos Si el video te gustó Te gustó Por favor Dale pulgar arriba Y suscríbete Si no lo has hecho Muchas gracias